¡Escribí! ¡Me salta el techo nomás, tío! ¡Qué cagada! Esto es muy sad, chicos. Nia se nos va, chicos. ¡No! ¡Alumna favorita del profe se va! ¡No! ¡No, bebé! ¡La hidrosfera es la Tierra! Nia. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar, Nia. ¿Qué tal te sientes? Muy nerviosa, o sea, muy nerviosa. A ver, has llegado a secundaria. Tienes que estar contenta. En la anterior entrega, muchos suspenderon en primaria, así que no te preocupes. Ya, ya. A mí la que me ha dolido ha sido la de no leer la del regar. Ha sido como si lo hubiera leído y no lo hubiera leído. Ya, eso es una putada, pero bueno. ¿Te has pasado bien, por lo menos? ¡Juan! ¡He pasado primaria! ¡Toma! ¡Toma! ¡He explicado! ¡Muchísimas gracias por... Nia. Cris, delegada forever, ya lo sabes. Mis puntos. ¿Vas con Cris, entonces? ¿Tú vas con Cris? No, va a ganar Luzu. ¡Adiós!